Después de arduas negociaciones con el sector gremial, con Udgra, finalmente Feira, que nos representa a nivel nacional, pudo firmar un acuerdo con el sector gremial en donde se plantea una quita de un 25% de un salario conformado y sobre esa base quedaría en grandes líneas un 25% el trabajador, un 25% la empresa y un 50% el Estado, pero en aquellas empresas a las que el Estado llega con los ATP, que lamentablemente no son todas, sino que hay varias que están en este momento en la dulce espera y otras directamente han sido rebotadas por la ANSES y por la FIPA. Así que yo te diría que el convenio marco este del 75 al 25 ha permitido aclarar el panorama sobre la base de una petición nuestra de que era el 100% de los salarios a cargo del Estado. De cualquier manera, tampoco están así porque hay aportes y contribuciones, entonces digamos que estamos medio determinando el número fino para saber dónde estamos parados y obviamente aún ese 25% presunto que tiene que poner el sector empresario, realmente es muy costoso cuando entra cero, y además hay muchos gastos y costos que también deben cubrirse. Por lo tanto, no representa para nada la solución, sino que simplemente disminuye parcialmente el problema. En general, la hotelería no ha puesto en suspensión de gente, es decir, no ha hecho ningún tipo de actitud de dar de baja o de suspender a su personal. El gran tema es el panorama futuro. En general, la actividad industrial y la actividad comercial tiene perspectiva de comenzar de a poco a retomar su actividad intentando normalidad de acá a fin de año. Para nosotros eso no se produce porque hay un componente psicológico, hay un componente de temor tremendo a nivel de los huéspedes que podrían ser nuestra visita y eso obviamente genera que nuestro horizonte se va al 2021 y lamentablemente quedan todavía siete meses por vivir o ocho meses por vivir y la verdad que estamos sumamente complicados en el sector.